Mire, primero debo decirle que hay disposiciones que nosotros hemos respetado. No se puede colocar propaganda en el centro histórico, nosotros hemos cumplido con esta normatividad. Hubo espacios que se determinaron para repartir espacios públicos y a nosotros nos tocaron 11 y en la suerte de un volado con tres que quedaban de los que tienen derecho a un espacio, nos tocó otro, nos tocaron 12. Por lo demás, me parece que es una dinámica de trabajo con la que nosotros hemos arrancado. La verdad es que esta polémica ya la está atendiendo nuestro representante ante el órgano electoral y nosotros seremos respetuosos de las disposiciones que el órgano electoral determine. Quiero decirle que nos extraña, como les extraña a ustedes los medios de comunicación, que no es la primera campaña que ustedes viven igual que yo, donde ha quedado la dinámica de inicio y de arranque del primoroso. Yo, la verdad, me sorprendo porque no es común que no veamos actividad o están tristes o están aguitados o están deprimidos. Traigo una pasión enorme porque la gente me dé su confianza para ser el próximo presidente municipal y me parece que las ganas se nos notan y la dinámica de la campaña va a continuar. 78 días son poco tiempo para que la gente nos conozca, conozca nuestras propuestas y bueno, pues no hay tiempo que perder para hacer el trabajo y ganarnos la confianza de los duranguenses.